La doctora Asunción Moreno, aspirante a la Presidencia de la República, no asistió a la citatoria del Ministerio Público, prevista para este lunes. Hasta el momento se desconocen las razones por las cuales la reconocida constitucionalista no hizo presencia en la entidad estatal. El pasado sábado, Moreno recibió una citatoria en su vivienda, donde las autoridades la requirieron para una entrevista, sin detallar sobre qué temática se le consultaría. Noticias 12 supo que la aspirante presidencial enviaría un documento donde solicitaría una reprogramación de su entrevista, pero en el comunicado de la Fiscalía no se precisa que hayan recibido algún escrito. La jurista confirmó el fin de semana su intención de correr en el proceso de selección de la Alianza Ciudadana y la propuesta sería presentada en los próximos días. La represión en este país. Pero nosotros, de ella, en cuanto a la posición que salió pública ayer, no sabemos nada. Nosotros no hemos tenido una reunión. Nuestras reuniones con la Alianza Cívica son los martes, que es un comité de enlaces, y nos hemos sorprendido y hemos visto en las redes lo de un anuncio de una precandidatura, pero no hemos sido informados ni extraoficial, ni oficialmente de nada. O sea, esperamos obviamente de que no le pase nada a María Asunción. Esperamos de que ella pueda resolver que lo menos que queremos es más presos en este país. Yo no puedo especular en estos momentos y, como les dije, me da mucha pena porque no tenemos información ni tenemos detalles. Más bien tenemos agendada la reunión para mañana, mañana, pero entiendo de que la Alianza va a tener una reunión de emergencia hoy y nosotros no hemos sido informados de detalle. Marcos Medina, Noticias 12.